Idols y sus apodos. Hola mi nombre es Muerde y bueno con estos apodos quizás hasta me odien pero bueno nos arriesgaremos como siempre porque bueno estos apodos los leí en una página, algunos son míos, algunos hasta los copio y los digo pero todo es con mero entretenimiento, nadie odia a estas chiquistriquis ni a estos chiquistriquis así que como les digo no tomen a mal, porque estos idols son unos reyes, son los mejores en todo, bueno algunos son inútiles pero que importa porque la inutilidad es un talento entonces no son inútiles jajajaja ni se lo que digo pero es para el intro así que ya saben, también estuve colocando a algunos de mis favoritos así que no me digan que me dolería si pongo a mis favoritos porque créanme que no chiquibabies jajajaja. Winter cirugías locas bueno en un tiempo todos decían si winter diosa, si winter la mejor, winter mis bolas porque los coreanos al final cuando salió las imágenes de pre debut de winter se miaron, porque al inicio todos estaban super emocionados pero ahora si tu revisas varios posts de winter pues ella ya no la alaban como antes o sea te hablo cuando inició el grupo cuando hasta decían que se parecía a taejeon a la voldemort, pero yo creo que no o sea si winter es operada pero su nariz se ve más real que la de voldemort, y pues si se hizo que importa porque bueno todo el mundo en corea se opera así que esto es algo normal chicos aunque si a espa le falta mucho musicalmente siento que son buenas pero necesitan serlo en el escenario. Karina la insulta y dolls, la mamona prima de Irene bueno todos sabemos que al final fue mentira los rumores que se dijo de Karina y todas las chicas pero bueno el apodo quedó así, es más seguramente será la nueva racista claro en el sentido de apodos chicos no lo tomen en serio, todos sabemos que Karina es divina es hermosa, patrona bella, pero pues en apodos todos somos víctimas de blanco sean o no sean ciertos. Aparte que insultó a rap mono pobre rap mono ya no puede dormir por las cosas que dijo Karina ajajaja bueno no tanto así pero saben siento que Karina es como esas chicas así malas tipo me and girls o bueno por ahora no pero más adelante o es que, tiene esa vibra en las fotos aunque en los vídeos si se ve tiernita. Irene la abuelita buleadora todos sabemos que desde tiempos remotos a la abuelita le dicen abuelita, incluso sus propias compañeras le dicen abuelita, gran nie, incluso muchas veces yo y la molestaba. Bueno la cosa es que pues para que no digan que lo inventé yo, incluso los coreanos en esos tiempos cuando la estaban funando le dijeron jubilate jajaja que pendejos son los coreanos. Bueno la cosa es que lo de buleadora viene exactamente de lo que les dije porque pues cuando ella insultó a la estilista o el estilista pues ahí fue cuando se condenó a llamarse la abuelita buleadora del cacapop obviamente que la más buleadora es jimini que la abuelita es boa o sea la más pero Irene no se niega lo abuelita y si mi patrona yo y lo dice es lo que es. Rap mono rap chimpance, rap borila, rap feo, bueno estas cosas más que sean en Corea fueron apodos que se lo denominaron aquí en Latinoamérica claro que en Corea si dijeron que era feo, incluso de ahí salió que era feo. Recuerdo yo que un chico había dicho que bueno él estaba al lado de rap feo y que bueno porque su amigo era fan de él y empezó a narrar que bueno era bien feo que era común y que se sorprendió que era un idol porque era la primera vez que veía a un idol feo, o sea más mamón que el dueño de este canal no. Creo que él también tiene su canal o sea el chico coreano mamón jajajaja bueno el punto es que en Latinoamérica por el odio que recibe BTS pues empezaron a insultar a rap monster como rap feo, rap monstruo, rap horrible, rap orangután, hermano de basa y muchas otras cosas más. Jope el nariz tajada bueno no me van a negar que su nariz no parece tajada por un tajador o sacapuntas, o sea si parece. Su nariz le pica a sindong y se desinfla o sea no mamen el jope tiene cara de señora pero aún así aunque no lo crean es mi favorito porque creo que es el más gracioso de su equipo. Es el no se tiene algo que me cae bien aparte de vi me gustan ellos dos, y bueno Jin me gustaba pero luego dije no, creo que mi bias es jope y luego vi, la rata de kook más o menos pero bueno a nadie le importa mis gustos, triste pero cierto. La cosa es que pues esto se debió a que todo el mundo piensa que es operado y bueno no veo la mentira en eso, aunque seamos sinceros el cacapop todos son operados. En serio no hay nadie natural excepto mi yo y bebe pero después nadie jajaja bueno no sé pero el mundo del cacapop es así, te amamos pinocho digo jope. Seohyun la llorona y griega si eres nuevo no sabrás pero con el chisme que dos actores pues hicieron llorar a Seohyun porque básicamente no se dejó tocar. Porque ya no se jugaba con ella porque ya no era así gracioso con ella pues entonces las personas alrededor empezaron a contar que Seohyun se puso a llorar, incluso dicen que tuvo que llevar tratamiento. Yo siento que es raro para mi al menos que lleve tratamiento solo porque un tipo sea mamo no sea siento al menos que quizás a ella le gustó o algo así, no sé porque eso se me vino a la cabeza, no sé si sea el único chismoso que bueno piense lo mismo. Comenta si tú piensas igual y bueno de ahí nació el apodo a la sorseo, a la santa Seoh, bueno otros dicen que Seoh es así ve y ni tú ni yo la conocemos así que no mames, no sabes, solo suponemos pero bueno los mariposones ahorita vienen a atacarme. Por favor no pasivas, simio no mata simio, pasivas no peleamos con pasivas jajajaja. Junjin el buleador, Nelson de los Simpsons en especial recalcan la parte de buleador y es que es un término más amable a llamarlo ya saben criminal, matón, entre muchos términos que suenan feos. Pues él fue llamado así de hecho dos veces porque bueno la primera vez lo llamaron así pero como su empresa salió a negar los hechos al final pues simplemente quedó en eso que era falso pero como ahora la empresa básicamente afirmó que si dijo. Cosas malas pues entonces tuvieron que cancelar sus actividades y plus se ganó el título de buleador, incluso una página le hizo un meme super poderosísimo, comparándolo con el dios del bulljink con Nelson, obviamente siendo él el Nelson del caca pop. Obviamente Nelson no es tan cruel pero jajaja mentira pero saben es gracioso no, obvio cuando no es tu bias, jajajaja. Taeyéon es Voldemort, Voldemort, bueno me cuesta hasta explicar lo que es obvio pero es bueno porque quizás hay griega a alguna persona inculta que no sepa de la cultura de los insultos apodos, verdades del caca pop. Pues resulta que un día Taeyéon era una chica normal como tú y casi yo entonces la cosa es que ella aspiraba a más y dijo no, yo quiero esa nariz y vio la nariz hermosa de su patrón inalcanzable Michael Jackson. Bueno el tarado de Taemin quería su baile pero nunca pudo, la cosa es que Voldemort digo Taeyéon en ese momento dijo si quiero, la SM la empresa más plástica del momento como consentía a sus niñas en ese momento y en ese momento les hablo de hace milenios eran las plásticas y bueno sacó Leeson man de su cartera y le compró una nariz aunque no era la misma era casi igual. De hecho en vez de parecer Michael parecía a Yuwoki parecía Voldemort y pues nadie le contaba la verdad a Taeyéon pero un día unos niños bien animados le dijeron fírmame fírmame mi autógrafo y como Taeyé es toda mamona que ni toca a la gente les dijo no. Chingen a su pito entonces los niños dijeron diablos no pensamos que Voldemort después de ser famoso por Harry Potter fuera así de mamon y engreído, la fama lo cambió. Y bueno ahí se le cayó el mundo a Taeyéon y su nariz. Sehun el inútil si bueno todos nos dimos cuenta en un momento de nuestras vidas, al principio nadie sabía que era el inútil de EXO, pues porque habían varios pero la cosa es que un día las EXO tortas dijeron bueno vamos a reclamar porque no le dan lineas a Sehun mejor dicho no le daban ni una pinche linea sino una palabra y eso si se esforzaba. La cosa es que la SM por primera vez y última hizo caso y le dieron una linea de rap que era Sauri y Mapar y Wendez on Downs y bueno la gente dijo ah ya sabemos cual es el inútil de EXO, jurábamos que era Tao pero no eres tu Sehun nie, hasta se salvo Kai obvio porque baila pero se salvó, ay mi Sehun nie eres el casi favorito de Dios pero amado e idolatrado por los sugar dadis te amamos patron del rap, seguidor de Mino y Sumier divis divis divis. Jerry la reina inutilidad pues Jerry te quiero Jerry pero tu sabes que este titulo no se irá nunca, bueno la cosa es que los fans dijeron not 4 bueno es el grupo mas popular entre las chicas por ser talentosos y hablo de Red Velvet, la cosa es que los fans estaban contentos y todos pero luego como se vio que FX flopeo bueno la SM las hizo a ellas como las nueva FX y tuvo que colocar a otra miembro entonces ahí nació Jerry y ahí nació su cólera bueno las personas a ella no, porque bueno era inútil no cantaba su voz era fea según los haters no yo, y bueno encima le había robado el puesto de magnae a la nalgiriosa, la cosa es que los fans estaba enojados, hasta que bueno pasó el tiempo y empezaron a quererla pero Jerry seguía siendo inútil para algunos, la cosa es que salió lo de la actuación y hasta ahorita le va bien, esperemos a mas para ver como le va a Jerry y si se criticará su actuación o no porque lo mismo ha pasado con varias chicas en el kaka pop.